Marvel's Spider-Man 2 es una secuela de manual que tiene un objetivo bien claro, ampliar y mejorar en todos los sentidos posibles a los dos títulos anteriores. De este modo, volveremos a disfrutar de una aventura de acción y mundo abierto que sigue muy de cerca las enseñanzas de sus predecesores, por lo que podremos balancearnos por Nueva York a toda velocidad, correr por las paredes y ventanas de los edificios y participar en numerosas actividades secundarias para combatir el crimen. Todo lo que tanto nos gustó de Marvel's Spider-Man y Marvel's Spider-Man Miles Morales está aquí, y a poco que los tengáis medianamente frescos os sentiréis como en casa, ya que los controles se han mantenido prácticamente iguales con algún que otro ajuste y el sistema de desplazamiento sigue siendo una genialidad de la que resulta imposible cansarse. Sin embargo, no habíamos terminado de ver la primera secuencia de vídeo de la demo a la que hemos jugado cuando el título ya nos dejó bien claro que estamos efectivamente ante un producto mucho más grande y ambicioso que pretende llevar al icono de Marvel al siguiente nivel. Esto es algo que se puede comprobar no solo en lo jugable y audiovisual, sino también en lo argumental, con una historia protagonizada por Peter Parker y Miles Morales que ahora mismo nos tiene completamente atrapados y que demuestra una mayor madurez en el guión y en la forma en la que están escritos los personajes. Nos ha llamado mucho la atención el propio tono que inunda todo, más sombrío y oscuro, con un Peter mucho más agresivo que, sin darse cuenta, se va alejando de sus seres queridos por culpa del simbionte. En cambio, Miles nos presenta un arco de personaje muy clásico y representativo de lo que siempre ha sido Spider-Man desde sus inicios, mostrándonos a un joven adolescente que intenta conciliar sin mucho éxito su vida normal con su labor superheróica, lo que da pie a situaciones y conversaciones muy interesantes por lo humanas y creyibles que son. Evidentemente, todo esto se ve aderezado por la presencia de villanos tan queridos y apasionantes como Kraven o el lagarto, cuyas tramas están estrechamente relacionadas con la historia principal y evitarán que nuestros héroes puedan tener un mínimo de tranquilidad. Centrándonos ya en lo puramente jugable, las novedades no tardan en llegar, algo que comprobamos rápidamente cuando empezamos a combatir. En esencia, el sistema de combate es el mismo, permitiéndonos realizar combos básicos, ataques cargados para lanzar al aire a los enemigos, usar diversos artilugios, lanzar nuestras redes para enredar a los rivales y, por supuesto, esquivar como principal maniobra defensiva. Adicionalmente, contamos con una barra de energía que podemos decidir si invertirla para curarnos o para realizar ejecuciones. Hasta aquí, todo es muy similar y, al igual que en los títulos anteriores, es un auténtico gustazo ver a Peter y Miles moverse en pantalla, encadenar golpes, evitar los ataques enemigos y liquidar rivales con una fluidez inaudita gracias a las transiciones tan perfectas que hay entre sus numerosas y espectaculares animaciones. Son combates que desprenden muchísimo estilo y que nos hacen sentirnos realmente como Spider-Man. Sin embargo, ahora Peter cuenta con el traje negro del simbionte, el cual le confiere un poder descomunal, algo que se traslada a los mandos como nunca antes ningún otro videojuego había conseguido. De entrada, sus animaciones pierden cierta gracilidad y se vuelven más brutales, sacrificando elegancia por pura potencia para conseguir que cada uno de nuestros impactos y las ejecuciones resulten especialmente dolorosos. Esto también trae consigo nuevos poderes para nuestro héroe, por lo que dispondremos de una paleta similar a la de Miles en la que podemos equipar cuatro técnicas que requieren de un tiempo de recarga para poderse utilizar, las cuales ya os vamos avisando que nos han parecido extremadamente poderosas. Nos hemos visto inmersos en peleas en las que, a pesar de estar completamente rodeados, arrasábamos con todo sin apenas esfuerzo con el simbionte, ya sea agarrando a todos nuestros enemigos a la vez con unos tentáculos y estampándolos contra el suelo o provocando una especie de explosión de agujas a nuestro alrededor que no dejaba títere con cabeza, por mencionar tan solo un par de ejemplos. Como decimos, es todo un espectáculo de ver que transmite en todo momento la sensación de que lo que lleva puesto Peter no es un simple traje, sino un organismo vivo y de procedencia desconocida. Y lo que es más importante, a los mandos nos hace sentirnos como auténticos dioses de la destrucción. Otra novedad que conviene destacar es que ahora hay ataques que solo podremos evitar bloqueando. Estos se indican inicialmente con una señal de advertencia amarilla que cambia en el último momento a rojo, por lo que ya no nos bastará solo con esquivar y tendremos que estar atentos a nuestros rivales para saber qué tenemos que hacer para defendernos correctamente. De igual modo, también hay movimientos que no pueden ser bloqueados y deben esquivarse. Tampoco queremos olvidarnos de la barra que necesitaremos rellenar para poder ejecutar la técnica definitiva de nuestros personajes. En el caso de Miles podemos lanzar una gigantesca explosión eléctrica a nuestro alrededor que tiene muchísimo rango, mientras que con Peter entraremos en una especie de estado de furia asesina con el que podremos ejecutar enemigos prácticamente de un solo golpe. Aunque también hemos jugado con Miles, las novedades con él nos han parecido un poco menos notorias, aunque sigue siendo muy divertido de controlar. Además, el sigilo se le da mejor al poder volverse invisible. Otro aspecto que ayuda a hacer que los combates sean más divertidos e interesantes lo tenemos en los propios enemigos, pues han ganado en variedad y han adquirido nuevos trucos con los que tendremos que aprender a lidiar. Como una especie de perros robóticos que pueden bloquear nuestros poderes si no los liquidamos pronto, o unos cazadores que buscarán engañarnos para pillarnos desprevenidos con movimientos que no pueden ser esquivados. Más allá de los combates, el otro pilar del juego lo tenemos en su mundo abierto y en las mecánicas de movimiento de nuestro personaje. Lo primero que hay que comentar aquí es que ahora la ciudad es el doble de grande que en el primer juego, ya que esta vez podremos movernos, además de por Manhattan, por Brooklyn y Queens, así como por sus zonas intermedias, incluyendo ríos y puentes. Lo interesante es que estas nuevas zonas tienen sus propias peculiaridades y características a las que nos vamos a tener que adaptar, ya que moverse por ellas difiere mucho de lo que estábamos acostumbrados hasta ahora. Un buen ejemplo de ello lo tenemos en Queens, donde los edificios son bajísimos, por lo que nuestros lanzarredes pierden eficacia y tenemos que buscar otras formas de desplazarnos. Por suerte, ahora nuestros Spiderman cuentan con algunos trucos nuevos, como las alarañas de sus trajes, gracias a las cuales pueden volar y planear por Nueva York, algo que podremos hacer con tan solo pulsar el botón triángulo cuando estemos en el aire. Lejos de ser un añadido anecdótico, se trata de una nueva mecánica que nos ha encantado por lo mucho que amplía nuestra movilidad, permitiéndonos incluso aprovechar corrientes de aire para acelerar. Evidentemente, hay un buen número de nuevas acrobacias y virguerías que podemos hacer para movernos por Nueva York, como catapultarnos improvisando un tirachín a su mano en los puntos donde sea posible, o dar varias vueltas como si fuésemos las aspas de un molino para acelerar y salir disparados acto seguido. Y por si no fuese suficiente, la velocidad general a la que nos podemos mover se ha incrementado, por lo que ahora nos desplazaremos más rápido que antes incluso, lo que es un auténtico gustazo y resulta de lo más apropiado si tenemos en cuenta el mayor tamaño del mapa. Por desgracia, del mundo abierto como tal no hemos podido ver gran cosa, ya que las únicas actividades que nos han dejado probar no iban mucho más allá de encontrar coleccionables, sacar fotos a cosas concretas o detener crímenes. Eso sí, ahora las actividades secundarias están mejor señalizadas. De igual modo, otra de las novedades que no hemos podido probar es la posibilidad de cambiar el control entre Peter y Miles en cualquier momento cuando estamos explorando la ciudad, algo que en esta demo dependía del punto de la historia en el que estuviésemos. En la versión final sí que se podrá, y de hecho, encontraremos misiones y actividades que serán exclusivas de cada uno de ellos, mientras que otras podrán ser afrontadas por cualquiera de los dos. Lo que sí que hemos podido jugar son varias misiones de la historia principal que han sido tan variadas como divertidas y espectaculares. La narrativa lleva en todas ellas la voz cantante y a nivel de diseño están cortadas por el mismo patrón que las de los dos títulos anteriores, incluyendo esos momentos en los que se nos da la opción de usar el sigilo o la fuerza bruta para abrirnos camino. Eso sí, casi siempre nos han resultado divertidas y entretenidas, por no hablar de algunas secuencias de acción que nos han dejado con los ojos abiertos de par en par tanto por la puesta en escena que tienen como por las auténticas locuras que ocurren en pantalla, cosas que solo son posibles en una buena historia de superhéroes y que aquí son completamente jugables. Se nota que se han hecho esfuerzos en conseguir que determinados tipos de secuencias que no terminaron de convencer en los juegos anteriores tengan ahora algo más de sustancia, como los momentos en los que debemos reptar por algún conducto, los cuales ahora introducen algunos peligros adicionales para que sean algo más que mover el stick hacia adelante, así como pequeños minijuegos que usan los gatillos adaptativos del DualSense de manera fantástica. En las partes de investigación también se han añadido algunos puzles, aunque los que hemos visto son tan simples y anecdóticos y poco inspirados que no nos han parecido que aporten gran cosa. La peor parte, en nuestra opinión, se la llevan las secciones del Spider-Bot, momentos de sigilo con algo de plataformeo en los que debemos disparar a objetos marcados para hacer ruido y crear distracciones. Lo que sí que ha experimentado una mejora considerable son las batallas contra los jefes. Si en el primer juego fueron un poco decepcionantes, el duelo que aquí hemos tenido contra el lagarto ha sido todo lo contrario. La batalla en sí consta de varias fases y nos propone una encarnizada e intensa pelea en la que debemos atacar cada vez que vemos el hueco para hacerlo, mientras Conor nos avasalla con diversos tipos de golpes y patrones a los que debemos reaccionar rápidamente para bloquearlos, esquivarlos o quitarnos de en medio, según lo que requieran. Además, tiene ciertas mecánicas que podemos contrarrestar si hacemos acciones concretas, como enredarlo con nuestras telarañas cuando se suba una pared, lo que nos permitirá activar unas espectaculares secuencias de vídeo en las que le haremos bastante daño. Evidentemente, la puesta en escena de este enfrentamiento es increíble y a nivel narrativo es un momento muy potente, con Peter completamente desesperado intentando que la bestia recupere la cordura y recuerde su humanidad mientras jugamos. La fase final cambia el formato a una frenética y desquiciada persecución por toda Nueva York en la que nuevamente las fuerzas de Kraven se interpusieron en nuestro camino, por lo que debimos balancearnos y planear a toda velocidad mientras evitábamos disparos y los destrozos que la criatura iba haciendo a su paso. Un conflicto cuya escala fue a más hasta concluir con una secuencia intensísima en la que, sujetos al lagarto con una telaraña, debíamos evitar que un jeep que tenía enganchado nos aplastara mientras escalaba un edificio. Si os habéis fijado, hemos usado la palabra espectáculo no pocas veces, algo que no es casual, pues no se nos ocurre otra forma de describir lo que ofrece constantemente en pantalla esta secuela. A nivel gráfico es una auténtica barbaridad y uno de los títulos más potentes de la consola, dejándonos para la posterioridad estampas potentísimas. Basta con darse una vuelta por Nueva York para alucinar con la distancia de dibujado y la cantidad de detalle que hay por todos lados, por no hablar de las texturas, los modelados de los personajes, las caras, las expresiones faciales, la fantástica iluminación que consigue el trazado de rayos, la cantidad de complejos efectos que llega a ser capaz de manejar a la vez y las animaciones. El sonido tampoco se queda atrás gracias a una banda sonora muy potente que mantiene el estilo superheroico y peliculero del primer juego. Los efectos también son de una calidad sobresaliente y el aprovechamiento de la tecnología de audio 3D de la consola es simple y llenamente soberbio. Finalmente, decir que el título nos llegará doblado al español, pero nosotros solo hemos podido jugar con las voces en inglés, muchos actores lo abordan. Lo mejor que podemos decir de Marvel's Spider-Man 2 es que las dos horas que hemos jugado se nos pasaron en tan solo un pestañeo. Es un título que no busca revolucionar nada y cuyo único objetivo es el de ofrecernos el mejor, más grande y más ambicioso juego de Spider-Man que se ha hecho nunca, algo que parece que va a cumplir de sobra. Considerando que a grandes rasgos Marvel's Spider-Man ya fue un sueño hecho realidad para todos aquellos que amamos al personaje y los cómics de superhéroes, habernos encontrado con un más y mejor tan bien ejecutado como lo que hemos visto aquí nos ha ilusionado muchísimo. A fin de cuentas, tampoco se nos ocurre una forma mejor de hacer un videojuego del personaje, menos incluso cuando la fórmula existente todavía tiene tanto potencial por ser explotado, tal y como bien demuestra esta segunda parte. Todavía nos quedan muchísimas cosas por ver y descubrir sobre esta secuela, como por ejemplo si los contenidos y actividades de su mundo abierto estarán esta vez a la altura de las circunstancias. De hecho, ni siquiera hemos visto nada todavía sobre Venom, quien será el gran villano de la función. Pero si lo que hemos disfrutado ya es mínimamente representativo de todo lo que nos espera en el resto del juego, tenemos motivos de sobra para pensar que apunta a convertirse en un nuevo imprescindible de PlayStation 5. ¡Gracias!